8 o 5 años de la ciudad de Miami, el tráfico de esta hermosa ciudad casi hace que perdamos a esta próxima invitada que es Silvina Moschini, la señorita internet, como dice su cuenta de Twitter, que ya se encuentra en estos estudios que se ven precisamente hermosos desde ese ventanal. Y precisamente con ella vamos a hablar de un tema muy importante que estuvimos analizando durante esta semana, que es Facebook, comienza a cotizar este viernes en Wall Street y queremos saber si Wall Street, la mayor bolsa del mundo, le va a decir me gusta. Te damos la bienvenida Silvina, un gusto por estar con nosotros, Silvina amiga mía en Facebook y está hoy en persona para compartir los conocimientos sobre esta red social que todos utilizamos, no es así, tú eres presidenta de Social Media Agency y los números son espectaculares, es la red social más importante del mundo, 900 millones de usuarios, pero ¿cómo piensas que va a reaccionar con Wall Street este viernes cuando empieza a cotizarse? Hola Carlos, buenos días, yo creo que definitivamente el mercado le va a decir me gusta a Facebook, nos ha hecho vivir una revolución sociotecnológica a todos y definitivamente también nos cambió la forma en que nos comunicamos y relacionamos con la gente, con amigos reales y amigos virtuales también. Silvina, tú eres una especialista, pero te voy a dar la opinión de una persona que no es especialista, pero que es usuario de Facebook, que mi hijo tiene 16 años y cuando le comentaba que iba a salir a cotizarse en la bolsa el viernes, me dice no, pero Facebook ya no está de moda, ya nosotros no usamos más Facebook. ¿Tiene algo de cierto o es la percepción de un muchacho que tal vez a él se está cansando de Facebook? ¿Cómo está el resto del mundo? ¿Seguimos atentos a Facebook? Yo creo que seguimos atentos, creo que también hay más alternativas como por ejemplo Google Plus es una de las redes que ha tenido una gran explosión en los últimos tiempos y también Pinterest, pero creo que la gente sigue apoyando a la compañía que es adoptada por muchísimas personas alrededor del mundo, en Latinoamérica en particular está creciendo también en forma dramática y el tiempo en que la gente pasa en esta red social es cada vez mayor, al tiempo que también integran nuevas soluciones para las empresas, así que creo que definitivamente hay un gran futuro por hacer, esto recién comienza y si bien hay más alternativas siempre es una buena opción para la gente. Esto recién comienza en Wall Street, pero este proyecto comenzó hace unos 5 años más o menos cuando este talento de solamente 28 años, Mark Zuckerberg, cumplió años esta semana, tuvo esta idea en un dormitorio de una universidad, una de las más importantes de Harvard, luego fue creciendo y creciendo, pero ¿por qué este proyecto que comenzó con un proyecto de amigos triunfó y otros similares se quedaron en el camino? ¿Qué tiene Facebook que no tuvieron los otros proyectos de redes sociales? Yo creo que hicieron una tremenda campaña de marketing, pudieron entender qué es lo que la gente buscaba y creo que trabajaron muy bien en el posicionamiento de la herramienta. Fueron cambiando, evolucionando, integrando herramientas, integrando también soluciones para otros segmentos como son las empresas para poder crear también una forma de capitalización y una forma de financiación del proyecto. Y creo que el estar atento a la gente y el tomar un enfoque sociodemográfico hace que pueda ser hoy una compañía que es tal vez la más bonita de las compañías de social media en el día de hoy. No, porque ¿qué otra compañía de socios? Sabemos que es la número uno, pero por ejemplo Twitter, ¿qué diferencias encuentras entre Facebook y Twitter? ¿Twitter podría llegar algún día a lo que es hoy Facebook? No, yo creo que son dos plataformas distintas. Cada vez más todas intentan integrar funcionalidades de las otras, pero Twitter es como si fuera un RSS, un feed de noticias y de información cortita para mantenerte actualizado de qué es lo que está pasando, pero en muy poquitas palabras. Mientras que Facebook lo que intenta hacer es el poder convertirse en el destino donde la gente pasa cada vez más tiempo. En Twitter la gente mira, chequea, pone updates, pero no permanece, no se relaciona, no interactúa con otra gente de la forma en que lo hace uno en Facebook. Más allá de que cada vez más están intentando integrar fotos, videos, funcionalidades adicionales como para poder Facebook parecerse más a Twitter y Twitter parecerse más a Facebook también. Silvina, un gusto, gracias. Sabemos que no fue fácil llegar a los estudios, mucho tráfico en la ciudad de Miami. Silvina Moschini, si la quieren seguir en la cuenta de Twitter es arroba mis, la recita abajo, internet, o sea señorita internet. Un gusto tenerte señorita internet aquí con nosotros en Café CNN y con estos consejos. Vamos a seguir hablando precisamente mañana y hasta el viernes que se empieza a cotizar en la bolsa Facebook sobre este fenómeno de la red social. Pero por el momento es todo en esta hora de Café CNN. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Regresamos luego de la pausa con la última hora de Café CNN. Gracias por ver el video.